Señores, en este mismo momento estamos tirando, haciendo un video sobre el caso de nuestro liceo José Núñez de Cáceres. Las condiciones críticas, improbables en las que se encuentran. Miren ahí, una piscina completamente, de las tantas que hay. Sin haber tiempo de agua, sin haber tiempo de agua, santo Dios mío. Y aún así las autoridades, aún así las autoridades no se conduelen de este centro histórico de nuestro pueblo San José de Ocoa. Señores, miren ahí. Necesitamos rápido la intervención completa de este centro. Sin haber tiempo de agua, miren aquí, como llueve en el primer y segundo piso. Estamos aquí tomando este video con el miedo de que pueda pasar algo en cualquier momento. Espérate papi. Miren como llueve. No me atrevo a seguir más para allá. No. Porque es un peligro. Porque puede dar un corrientazo en cualquier momento si me pego de las paredes. Santo Dios. Sí, pero deben de venir aquí con un periodista que vea todo. Llámenlo. Llámenlo hoy. Envíale eso a todos los paredes. Claro. ¿Puede envíale eso a un periodista para ti? Claro que sí, que hay que enviarlo. Mira, Sánchez. Es llamado, eh. Llámenlo hoy. Llámenlo hoy. Llámenlo. Para que entren aquí. 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 Llámenlo. Eso está seguro. No viene, está ahí. ¿Quieres? No se calienta. 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 Esa es una parte. Una parte de lo que estamos grabando. Observen bien. Miren como llueve. No estamos en tiempo de agua aquí en San José de Ocoa. Este es el primer piso. El primer piso. El primer piso. El segundo. Imagínense el segundo y el tercero que acabo de bajar de ella ahora mismo. De la segunda. Porque no tuve. No tuve el valor de subir a la tercera. Miren. Esto en cualquier momento se puede desplomar. Santo Padre Amado. Tome el control. Sobre esto. Y que las autoridades se conduelan. De nuestro pueblo y este centro. El cual está perdiendo. Clase. Porque las autoridades no quieren funcionar. No. 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 No.